Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Rafael Guerreiro Me parece que en su momento hice un review de una carta del Team of the Week que sacó Y creo que dije que el jugador era un poco lento Cosa que se corrige en esta carta El jugador tiene misma altura, elevado a medio, izquierdo Si bien me hubiera gustado que fuera un 4-4 Pero bueno, no sé por qué no lo mejoraron Pero bueno, dice aquí que se jugaron 7 partidos En uno lo tuve que meter porque se lesionó un jugador Ese no cuenta, no hice nada con él En otro partido se jugó, no se grabó Que creo que fue donde anotó el gol Y un tercer partido no se jugó porque el jugador se salió antes Entonces van a ver prácticamente 4 partidos Detalles con el jugador Dice aquí que puede funcionar como defensa izquierdo, lateral izquierdo, medio izquierdo y medio centro Siendo sinceros creo que defensas izquierdos y medios izquierdos hay mejores Entonces por eso no lo toqué en esa posición Lo dejé solamente por el centro El jugador en líneas generales es completo Si bien podría parecer que físico es un poquito bajo con ese 70 Pero el 88 de energía le ayuda bastante No me agrada el hecho de que tenga 93-75 Pero ya con la mejora que tiene E incluso con cazador que fue donde lo utilicé en toda la partida Con todos los juegos El jugador no es tan lento ¿Vale? Tiene tiros, se pueden mejorar Tiene defensa, lo puedes utilizar como medio centro defensivo No habrá ningún problema Pero creo que ahí hay otras opciones Rasgos del jugador con estilo tiro con el pie exterior Realmente no le veo ningún problema Ahora, costo 52,150 monedas No se me hace tan caro para lo que ofrece Es bastante accesible El jugador recalco lo utilice únicamente con cazador Y chequen como queda en la cuestión de tiros Si bien no tiré tanto O creo que no tiré en algunas En muchas ocasiones Era porque el jugador Se quedaba en esa posición de un box Tu box subía, soltaba un pase No sé, trataba O sea, hacía lo suyo y regresaba a su posición Cosa que me agradaba Podrías darle sombra sin ningún problema Pero creo que darle sombra Y mantenerlo en la posición defensiva No sería una buena idea Tomando en cuenta que el señor Jibril El señor Show Show está en 15,750 monedas Entonces a este jugador sin ningún problema Lo puedes poner en la defensa A este jugador como un box subos O si quieres como un medio centro ofensivo Nada más no esperes tanto de ese 3D pie débil Y no habrá ningún problema Si nos vamos a cartas similares Pues obviamente cartas buenas son caras Una carta que no se ve tan Digo que no se ve tan mal Por la media y el costo Pero ese 70 de ritmo No sé O sea, sí lo he visto Y sí he visto que es buena Pero no la he probado yo específicamente No sé si fue esa carta O fue esta de 91 la que vi Pero No sé Esa de 91 se ve bastante bien Pero es muy cara Entonces Costo-beneficio Creo que ofrece Un Creo que Ofrece algo muy bueno Para un box to box Esta carta no la he probado 79,000 monedas También como box to box Se ve buena Solamente que es un poquito más elevado Pazador Y no se ve tan mal Entonces En resumen Como box to box No le veo tanto problema Creo que es una muy buena carta Creo que es bastante utilizable Tiene muy buenos pases Buenas carreras Defiende bien Corta bien las líneas de pase En general Es bastante completo Si bien no es meta Pero es muy muy utilizable Cuestión de La solución Piden una media 83 Con un jugador del equipo de la semana Este es un ejemplo de solución No tienen que seguirlo al pie de la letra Es más como guía Y en el segundo La segunda plantilla que piden Es una media 84 Con un jugador de la Bundesliga Igual No está tan elevado Para lo que ofrece Encima es del Borussia Dortmund Y se me hace una carta Bastante bastante accesible Que costo beneficio Bastante bien Entonces Vamos a mostrar Lo que hice Con el jugador Dentro del juego Y regreso Pensé que le iba a pegar Con la parte interna No con la externa No con la externa No con la externa No con la externa Defensivamente el señor también funciona O sea Lo estoy utilizando como medio centro defensivo Ahora que esté quedándose atrás Y también funciona, es cierto Va a tratar de ganar los balones más por velocidad Que por este Que por físico Pero aún así tiene buenas carreras Buena intercepción Buena intervención Ok señores, si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido Esto es con el fin de que Personas que vean los reviews No solamente se queden con lo que yo les muestro Sino que también vean sus opiniones y experiencias Y decidan con un poquito más de información Y hacernos la carta De nuevo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!